hola hola mi queridos amigos de cocinando con familia bienvenidos una vez más a nuestro canal el día de hoy vamos a hacer unas paticas de cerdo al estilo dominicano te invito a ver el vídeo y a suscribirte a nuestro canal todos los ingredientes y las medidas se los voy a dejar al final del vídeo y en la cajita de información por aquí tenemos dos libras de paticas de cerdo lo primero que vamos a hacer es poner a hervir a hervir nuestra carne ponerla a ablandar yo le voy a agregar un poco de ají cubanera un poquito de sal un poco de orégano bueno ya todo el orégano que me queda más un poquito de pimienta ustedes saben siempre que la sal y pimienta es al gusto pero luego más adelante se le va a poner más pimienta también tenemos tres dientes de ajo un poco de agua lo suficiente creo que ahí está bien este lo vamos a tapar y lo vamos a llevar a hervir por aproximadamente 15 minutos si usted tiene un hoyo de presión usted le da 15 minutos ahora si usted no tiene una olla de presión y lo va a hacer en una olla normal usted le puede dar aproximadamente en media hora una hora depende usted lo va chequeando y usted va a ver si está blandito o no pero yo sé que en la olla de presión con 15 minutos es suficiente vamos a ver cómo está la carne creo que ya está listo cuando ya está frío aún está caliente mis amores pero miren qué delicia miren miren ya esta carne está blandita está cocida ahora lo que vamos a hacer es que la vamos a guisar ya el calor está súper caliente le voy a agregar un poquito de aceite para luego agregar los vegetales lo primero que voy a agregar será la cebolla y luego voy a agregar estos vegetales los pimientos y luego la zanahoria lo vamos a mover bien y luego lo vamos a agregar la salsa vamos a dejar que la salsa se sofría un poco tengo dos cucharadas de salsa o de pasta de tomate como usted lo conoce yo quiero llamarlo es importante dejar sofreír bien la salsa porque si no como le comenté en otros vídeos en otro vídeo que tengo si no sofreímos bien la salsa luego le da un toque ácido a la comida entonces hay que dejarla sofreír bien para que este toque ácido no se le quita ahora le vamos a agregar el caldo de pollo eso es opcional yo siempre digo que el caldo de pollo es opcional si a usted no le gusta el caldo de pollo no le agregue el caldo de pollo le puede agregar simplemente sal o usted puede hacer también un caldo de pollo y luego le vamos a agregar un poquito más de pimienta ya lo habíamos agregado anteriormente cuando pusimos a hervir la carne pero a nosotros nos encanta el sabor a pimienta ahora es el momento de agregarle las paticas de seldo aquí la tengo, la saqué de la olla para que se me haga más fácil ahora y lo vamos a agregar con todo el agua vamos a cogerlo ustedes van a ver que delicioso se va a quedar delicioso también le voy a agregar el puré de auyama o calabaza muchas personas no conocen esto como auyama aquí en nuestro país se conoce como auyama en otros países la conocen como calabaza ustedes saben que a mi me gusta siempre guardarla hecha puré la calabaza va a ayudar a que tenga un mejor color y a que tenga una mejor consistencia o sea que este caldo sea un poquito más espeso esto lo vamos a dejar hervir aproximadamente 10 minutos mis amores miren ya pasaron los 10 minutos les voy a confesar que a esta receta hay algo que no le puede faltar le puede faltar cualquier ingrediente menos esto el limón o naranja agria esto es lo que le da el verdadero toque y sazón mis amores miren le agregamos un poco ya saben limón o naranja agria ese es uno de los trucos para que esta receta sepa delicioso y le vamos a agregar un poquito de cilantro miren ya esto está que está rico delicioso miren que delicia esto lo vamos a acompañar con un arrocito blanco como buen dominicano son amantes al arroz si en el almuerzo falta arroz no hemos comido así que ya saben miren que delicia cuando esté el arroz que aún no está entonces vamos a emplatar y luego van a ver que delicia te invito a suscribirte a nuestro canal y regalarnos un me gusta también a compartir con tus seres queridos luego vamos a ver que tal sabe yo misma no me creo lo rico y delicioso que está esto miren eso está riquísimo con un pedacito de aguacate el final que delicia está delicioso les invito a prepararlo en su casa a regalarnos un like si le gustó gracias por ver este video compártelo con tus amigos y familiares hasta la próxima yo seguiré comiendo suscríbete al canal suscríbete al canal suscríbete al canal suscríbete al canal